Hola exploradores, hoy visitaremos el puerto turístico y deportivo Alcuyamal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alcuyamal constituye una infraestructura estratégica para Mallorca. Su situación en el norte de la isla convierte este puerto en un seguro refugio para todo tipo de embarcaciones, deportivas, de recreo y pesca, de todas las esloras y condiciones. ¡Suscríbete al canal! Alcuyamal cuenta ya con más de 30 años de existencia y a lo largo del tiempo ha ido transformándose en un lugar de excelencia y estas transformaciones continúan. Actualmente se está llevando a cabo una importante reforma con vistas a seguir mejorando y perfeccionando todos sus servicios. Sin dudas, el próximo año contaremos con un precioso lugar que merece la pena visitar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La proximidad de la Sierra Tramontana Al pie de la cual se sitúa la bahía de Alcudia El encanto del mar Mediterráneo Y la rica biodiversidad De la más importante zona húmeda de Mallorca Configuran un entorno único La proximidad de la Sierra Tramontana 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 Los servicios portuarios y su extensa oferta de alojamiento La proximidad de la Sierra Tramontana 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 Gracias por ver el video